Como es tradición, la imagen del nazareno fue portada con horquillas y correones. Junto a ella, las mujeres de la cofradía llevaron a hombros a María Santísima de los Dolores... ...en un acto muy especial para la hermandad. Hoy, para nuestra hermandad, prácticamente hoy arranca la Semana Santa... ...aunque participamos todos en el Domingo de Ramos... ...pero hoy es especial porque es el traslado de Jesús hasta la parroquia... ...y este año es un poco especial porque como la parroquia está en obra... ...la Virgen está en San Sebastián, entonces hay que hacer dos traslados... ...que es una cosa que no se ha hecho nunca, pero este año pues así... ...entonces como una salida, un traslado un poquito extraordinario. Para las portadoras fue un traslado muy emotivo de botas, todas ellas de la Virgen... ...a ellas se encomendaron para llevar la imagen hasta la muralla. Para mí ha sido una experiencia maravillosa... ...muy satisfecha de haber traído a la Virgen... ...porque estoy pasando por una etapa un poquito quizá delicada podemos decir... ...y hay momentos en que no tengo ánimo, para nada... ...pero cuando la vi esta mañana en San Sebastián... ...digo, Virgencita, darme ánimo, que me gustaría llevarte esta tarde. La llegada a la Iglesia de la Inmaculada fue el momento culminante del traslado... ...Jesús y María recibieron el calor y la devoción de los fieles... ...que acompañaron a los cofrades durante todo el recorrido. La estampa ha sido, pues para nosotros ha sido fenomenal... ...porque ver las dos imágenes en traslado... ...pues yo creo que es la primera vez en la historia reciente... ...y creo que antigua de la cofradía que se ve en esta estampa. Las tallas permanecerán en la nave en ex al templo hasta mañana... ...cuando saldrán en procesión por las calles de Minas Pueblo.